Eh, trabajo complicado para los porteros al menos y le pegan al arco a los muchachos De uno y otro equipo, Coelho a contramano, Coelho gira, Coelho la tira, la cuida, la aguanta Descarga al medio, cortito, ajustado, Jonathan Rodríguez, comino bien para esa bola de primera Metió para Cándido, para Nacional, Cándido al medio para Suárez Peligro se mete al área de zurda, quiere tirar o va a enganchar Ahí está el arco, golazo ¡Gol! ¡Gol! Nacional, 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 el luchador, Jardín ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Campeonato Nacional! ¡Gol de Campeonato Suárez por ahora! Nacional ya da el partido Y se está quedando con la Copa Uruguaya ¡La jugada por izquierda! ¡Qué bien la metió al medio Campeonato! Apareció para tener la lucha que no se sabía Si iba a enganchar, si iba a rematar de izquierda, si iba a meter en centro Se perfiló para la suya Se perfiló para la Avel Se perfiló para la derecha Y la colocó junto al poste izquierdo cuando llueve Cuando hay viento Cuando el estadio salta, grita, canta, festeja ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional Nacional 1-0! Luis Alberto Suárez, el luchador ¡El autorrecones! ¡Golazo! ¡De Colón! El reclamo casi desesperado al final del primer tiempo ¡Denme una! ¡Una! Le dieron la primera Resolvió más Le dieron la segunda Y se mandó un golazo de esos Que han recorrido el mundo El enganche dentro del área Hace pasar de largo a los defensores Y el derechazo contra el palo para que el arquero no llegue Apareció Suárez que vino para esto Se está quedando con la final nacional Todo el primer tiempo lo bloquearon Todo el primer tiempo lo taparon Todo el primer tiempo No pudo nunca en la definición Ahora madrugó en la segunda parte Vino el viento Vino la lluvia Se soltó la calidad La clase La categoría La jerarquía de un goleador Realmente de clase mundial Tomó la pelota Sabía perfectamente Cómo limpiar el terreno Y dónde ponerla Suárez Simplemente Suárez Fútbol por Carve Está ganando Por De lo natural Resta ahora Liverpool Por todo este Cuando no pudo controlar Fagunde Pelota larga Perino A correr Va Rivero Se quedó a la borda Peligro Y está Roger Penal 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 para Liverpool Penal para Liverpool Se quedó a la borda Lo bajaron a Medina Hay penal Del chino Hay penal Cuando se abría Para enganchar El hombre negro azul Lo termina bajando Roger No dudó Ferreira Que venía atrás Corriendo A los 21 minutos Martín Para ver que es penal Para Liverpool Sí, sí Está perfecto El penal Insólito lo que hace la borda Se confió No lo vio No estaba atento Arruina Le puede arruinar A su equipo La verdad La borda es inentendible El penal Que obliga A que haga a Roger Prohibido equivocarse Decíamos Hace un rato El error No el error La duda La actitud Dubitativa De la borda De no saber Si ir por la pelota Si correrse Para bloquear El que venía Ingresando Pensó que el arquero Salía y no salió Y terminó Haciéndolo Cometer el penal A Roger Que se tiró Le engancharon justo Para mí no hay ninguna duda La va a revisar el VAR Pero No tenemos ninguna duda Que fue penal De Roger Y tiene la gran oportunidad Liverpool De empatar el partido Le va a pegar Vecino Ya que aseguró la pelota Tiego Vecino Que algo le dice A Roger Se saludan Es penal Para Liverpool La falta Del arquero Cuando venía Negra azul Contra el arco En una contra Que será perfecta Si es que Vecino Mete el gol Martín Lo increíble Es que Fabricio Díaz Hizo amonestar Pidiendo No sé si la pulsión De Roger No tiene clara Las reglas Es increíble Todo Liverpool Corrió Pidiendo la roja Para Roger Cuando ya La doble sanción No corre más Cuando se da Como una incidencia Natural De juego El penal Es amarilla Y no roja Estuvo perfecto El árbitro Esperemos quien gana Este duelo O Vecino Para convertir O Roger Para contener Casi 23 minutos Del segundo tiempo Nacional Está ganando El partido Por 1 a 0 El gol Lo hizo Suárez A los 5 minutos Llegará Vecino Para rematar Al ex nacional Buscará revancha Frente a su ex equipo Va a ir Vecino Por Carves Estamos Carves Mundial La radio De Qatar 2029 La radio De la final De la Copa Uruguaya 2029 Llegará Vecino Al arco Gol Gol Llegará Vecino Gool Liverpool Llegará Vecino Liverpool Llegará Vecino Gool De Liverpool Lo encuentra Casi que rápidamente El gol del empate Está partido otra vez El equipo de Bama 1 Pero no si no No lo perdí Perdón Y algo vecino Llegará Vecino De Torricone Gol Llegará Vecino De Cololo Con toda la responsabilidad Y el peso De ser un ex Y de estar Frente al arquero Mundialista De la selección uruguaya Pasta Pachorra Y también Una cuota De clase Para esperar El movimiento Del arquero Y rematar Muy bien El penal Muy bien Vecino No era para nada fácil Este penal para Vecino Por todo lo que decía Palo Y además Intentó con el cuerpo Engañarlo Royer Se paró Raro como para Jugarla a la derecha Allí fue Royer Pero El remate Fue hacia el otro palo Una gran calidad Y tranquilidad Y personalidad De Vecino Para afrontar ese penal Y empatar el partido Fútbol Por Carve Por derecha La perota La perota Por aquí el sector Por Olímpica Lozano Lozano tocando Para Carvalho Carvalho Para Leandro Lozano con la pelota Avanzando Nacional Viene con Zabala Zabala para Suárez Va hasta el fondo Suárez por el cuerpo Lucha Pelea Se va afuera ¿Qué dice el árbitro? Que escorren Tiro de esquina Puso el cuerpo a Suárez Pecherío Fue Ahí corren Ahora por derecha Olímpica con Colombia Tiro de esquina Que va a tomar Nacional Casi seis minutos Del primer tiempo De la larga Por abajo Zabala Zabala con Carvalho Ginela primero Atrás la pelota Viene con Lozano Lozano con Zabala Para Petrocentro Marjero Riviera Porque ahora estamos Ginela dejó pasar Que lo suena Gol 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 Nacional 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 Luis Alberto El luchador Suárez Gol Gol De Nacional El luchador El luchador Juan Encarga Minocentro Alguien amagó Alguien distrajo Y allí estaba Suárez Para meter un rechazo Fulminante Al arco Para Colombia Para dejar sin asunto Al Cebabrito A los seis minutos Del primer chico de alarga Mirá como está Para estar en el momento De la lluvia Más gritan Más alientan Los que lo fueron a buscar Los que hicieron la movida Para que suele retornar Paga con goles importantes El luchador Suárez Que sea pronta para Qatar Pero antes Quiero dejarle la alegría máxima A Nacional Aparece Suárez otra vez Dos para Nacional Uno para Liverpool En la final de Gapera Truwacho Luis Luis El luchador Suárez Cero Torricone Golazo De Cololo Si uno no alcanza Hago otro Es lo mío Vivo de esto Para esto vine Otra vez Suárez Aparece para Aprovecharse De una movida Muy inteligente De Cinela Quedará en el olvido Pero el toque De Cinela Sin el cuerpo Dejándola pasar Es muy bueno Porque arrastra marca La gente De Liverpool Quedó mirando Quién va a definir La dejó pasar Y por atrás Venía Suárez Para sacar el latigazo Y sentenciar El 2 a 1 La tormenta Perfecta Agua Viento Y Suárez Otra vez Lucho Otra vez él Ahí está Para eso vino La gran despedida Doblete de campeonato Fútbol por Carve Ahora el córner Para, para, para Porque va Gigliotti Para, para Por arriba Gigliotti ¡Ah! ¡Qué gola! ¡Ah! ¡Qué gola hace! ¡Gol! ¡Nacional! 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 ¡Pumagilio! ¡Qué enorme! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! Que se va a consagrar Campeón Uruguayo 20-21 Yo dije ¡Pah! ¡Qué gola! Porque creanme Que todos en el stand Quedaron con la boca abierta Con el gol de Gigliotti De media distancia Por el río del arquero Un gol de cálculo Un premio bárbaro Con potencia Quebrando las redes del arco De la tribuna Ámsterdam Y mira vos Otro que tiene un premio bárbaro En esta temporada Que era el 9 titular De Nacional Llegó Suárez Y le dio la 9 Se quedó con la 8 Jugó menos Sí Pero yo decía Pero yo decía De repente Esta tarde Puede tener su premio También un tipo Que lo merece Y ahí está El argentino Ahí está Gigliotti Dejando de boca abierta A todos los asistentes Al centenario 45.000 espectadores Para abarcar el tercero Nacional Y va a ser campeón Tres para Nacional Uno para Liverpool El Puma Emanuel Gigliotti Retro y goles Golazo De Cololo Tuvo partidos notables Hizo goles muy buenos Vino Suárez Y quedó relegado Y hasta cedió su número Y Nacional Varias fechas antes de esta final Ya le renovó el contrato Para el año que viene Porque lo considera útil Gigliotti Ahora pone la rúbrica Doblete de Suárez Pero la firma final De Gigliotti Este hombre Que seguirá El año que viene Aportando goles Para Nacional Golazo del 8 Un Gigliotti De quien nunca nadie dudó El tema que vino Suárez Y le tocó ser suplente Pero que generoso Que es el fútbol Con alguien muy gentil Como Gigliotti Que fue el que más entendió La llegada de Suárez De primera Le abrió las puertas Y hoy tiene En la final El gusto de cerrar La final Y de darle definitivamente El título nacional Fútbol por Carve Pumas Realmente un remate bárbaro De Gigliotti Para marcar el Punto com Punto ui Balón que tiene Castro Por buta izquierda Descargando Corta atrás el balón Ya la tira el torista Diego Rodríguez Rodríguez para con él Con él con la pelota Está en el círculo Central Con él Con él por izquierda Mira como salta El estadio Mira como salta Las cuatro tribunas Como salta Los hinchas de Nacional Festejando el campeonato Ahora izquierda Llega Castro Viene centro De Gigliotti Está Gol Gol Nacional 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 El Puma Gileatti Gol Gol De Nacional Gol de Nacional El Puma Cuando el estadio Saltaba Saltaba Temblaban los cimientos Del centenario Retumpaba El estadio Por izquierda La jugada de Castro La asistencia Al medio Para que Gigliotti Tenga doble premio Esta tarde En el centenario La Argentina Otra vez Remató El arco De Brita Cuatro Para Nacional Campeonato Cuarto De Campeonato Uno Para Liverpool El Puma Emanuel Gigliotti Otra vez El otro Gol Golazo De Cololo Nacional Aprovecha Que Liverpool Se murió Después del gol De Sigliotti Del primero Del 3 a 1 Y después No fue más partido Después ya está Todo definido Y queda ver Hasta cuándo Puede llegar Nacional Lo tuvo recién Sigliotti Pegó en el palo Lo tuvo Sigliotti Y la segunda Y la segunda No perdonó Se florea Nacional Golea En la final 4 a 1 Nacional Ahora Apabulla A un Liverpool Totalmente Desorientado A un Liverpool Que no da pie en bola A un Liverpool Que ni siquiera Con el ímpetu De querer ir al frente Pudo aprovechar El viento El viento a favor Nacional juega Nacional con los titulares Nacional con el banco Nacional en el año Ha sido Más que Liverpool Y en esta final Aunque le ha costado Más de lo que podíamos suponer Termina Pasándolo por arriba Ley de azul Fútbol por Carve 4 para Nacional 1 para Liverpool 2 de Suárez 2 de Ginetti Viene por izquierda Liverpool Ahora con Cogo Arca la borda Manda la verdad Tiro de esquina Corner para Liverpool Esto está liquidado Hace un rato largo ya 4 para Nacional 1 para Liverpool Acomoda a los muchachos Del personal de la AUF El escenario Para cuando Peter Ferreira Meterlo rápidamente A la cancha Para darle la copa A Nacional Esta que ha merecido Durante todo el año 20-22 Que arrancó Más o menos Que se enderezó Que internacionalmente No pudo Pero que después Bueno con grandes actuaciones Y la llegada De Suárez El plus Para Nacional El plus Para el fútbol uruguayo No hay que hablar Lo disfrutado El hincha tricolor Con goles más que importantes Suárez hoy puso Los dos primeros Los otros dos Los hizo Gingliotti Otro 9 De calidad que tiene El equipo tricolor Que ha renovado Contrato para la próxima temporada 10 minutos y medio De este segundo chico Nacional va a ser el campeón Ocar Naranjales Guarino La marca del Citrus La nueva etapa comercial En la unidad agroalimentaria Metropolitana Naranjales Guarino Nuestra naturaleza Es calidad Porque esperar Para hacer ese viaje Que tanto querés Reservalo ahora En Buemes Viajes Casa Central Colonia 979 Telefono 29 02 1050 Redes Arroba Buemes Viajes Los suplentes Los suplentes Que se abrazan Y saltan Al ritmo de la colombia Al ritmo de la torre Al ritmo de la olímpica Al ritmo de la América Nacional Que quiere el quinto Quiere el quinto Quiere el quinto Ah, se equivoca Zabala Corre por derecho Igualmente Los arroba Arca Liverpool Queda para el torito Toca al medio Allá viene Ginela Le quiere pegar Allá viene Ginela Por izquierda Con el Puma El Puma Quiere centro El Puma Quiere arco Vino para Suárez Termina sacando Liverpool Del fondo En esta el Puma Quiso con Lucho Dos de Suárez Dos de Ginela Y Nacional 4 Liverpool 1 El empate a Transitorio En el segundo tiempo Después que abría la cuenta Solo le ponía Tiago Vecino De tiro penal Ahí salida por abajo Que va tomando Liverpool La gente festeja En el centenario El esférico Por izquierda Llueve Pero el público No se mueve De su lugar Para festejar El Campeonato Uruguayo Pinto Zago Ponerle su muchurrico Sancla Y clavala Ahí Y las nulo Date el gusto Con dos anglas Hay un hombre caído Fabricio Díaz Tiro libre Para Liverpool Que también hay que destacar La regular temporada Que tuvo Quedando segundo En el anual Como decía Pablo Es un rato También despegado De los que venían Detrás de Liverpool Se enfrentaron Los mejores equipos Del campeonato Lo arrolla En el alargue Nacional Liverpool Que quiere más Cándido Que va Solo se cae Para mí solo se cae Termina perdiendo La chance Cuando salía Britos a cortar Resta por el fondo Liverpool Le despega Nicolás Rodríguez Sale la borda La borda con la pelota Descargó para Gigliotti Gigliotti para la borda Por izquierda El pase Viene para Cándido El quinto Suárez De primera Quedó La pifia Para Zavala Zavala El remate cruzado Fuera de juego Fuera de juego De Zavala Prepara un cambio El último Respeto ¿Qué le va a dar a Ramírez? Tres minutos El Colo Ramírez Se vendrá al campo de juego El Colo Ramírez Dice Respeto Para que También sea parte De la fiesta Lo recuerdo Ramírez Con algún gol importante En el Francini Frente A defensor Con un gol importante En Santa Fe Frente Unión Para comenzar a sellar La clasificación La siguiente ronda De la Copa Sudamericana Y ahora Para que el estadio Se caiga A pedazos En aplausos Se viene este cambio Porque fue lo último De Suárez En Nacional Lo verá el hincha Tricolor otra vez Con la camiseta Número 9 Difícil El vino Porque la gente Lo trajo Y dijo Yo cumplo Me preparo Para el Mundial Y aporto mis goles Para mi equipo Eso dijo Suárez Y vaya Se ha cumplido Martínez Nacional era Gran candidato Para quedarse Con el campeonato Pero creo que todos Lo dijimos En algún momento Cuando llegó Suárez Con Suárez Está robando Y hoy En el momento Que tenía que aparecer Terminó una final Robada por Suárez Clarito Martindía Esa es la conclusión Pablo Hay ventajas Que son Excesivas Para el fútbol uruguayo Hoy está demostrado Hasta en los números Doblete de Suárez Doblete de Gigliotti Y para homenajearlo A Suárez Entra El goleador Del anterior Campeonato De hace dos Campeonatos uruguayos El Colo Ramirez Tenés a Suárez Tenés a Gigliotti Tenés a Ramírez Que casi no fue Es demasiado Se viene Ramírez Que era el quinto Ramírez Toca al medio Ramírez Brito Llegaba Gigliotti Por el medio No pudo El Colo Ramírez Cuando era al banco Abraza a Suárez Todos los suplentes El cuerpo médico Los asistentes De respeto Abrazando al goleador Tricolor De esta tarde Junto a Gigliotti Allí está Suárez Que se prepara No tendremos al tincho Olivero Dentro de la cancha Para las notas Con los jugadores En esta versión Bueno De atender a la prensa Por suerte En el último partido De campeonato Vamos a tener rápidamente La palabra De los jugadores En el micrófono Del tincho Olivero A los micrófonos De cargo Balón por izquierda Atacando el equipo De nacionales Tiene el Torito Rodríguez Rodríguez Para Sábala Hombre es importante También en esta gesta Tricolor La borda La borda Para la derecha Terminó Terminó el partido Señores Ha pintado Cristian Ferreira Nacionales Es campeón Uruguaya 2022 Ingresa Suárez Con una camiseta Que dice 49 En la espalda Indicando la nueva gesta A nivel local En campeonato Los uruguayos Para el club Nacional de fútbol Cuando algunos Juegos de Nacionales Están consolando A los muchachos De Liverpool Que en los 90 Fueron dignísimos Rivales Complicando por momentos El trámite del partido Nacional tuvo al distinto Nacional tuvo al clase A Nacional tuvo Como decíamos Cuando llegó Al Galáctico Nacional tuvo Al mejor de la calzura Al mejor de la final Nacional lo tuvo a Suárez Hizo el primero Para el no cero Cuando lo empató Vecino En el primer chico De la larga Con un colazo Ponía el 2 a 1 Y ya se empezaba A quebrar A quebrar el tanteador A quebrar la final Después Gigliotti Con dos goles más Poniendo el definitivo 4 a 1 A favor del club Nacional de fútbol Que es el campeón Uruguayo Que suene la música Nacional es el campeón Que suene la música Que suene la música Histórica La camiseta La camiseta El plantel Los buenos momentos De este equipo De respeto Que yo decía Cuando terminaba el partido En algún fragmento Del relato Claro No arrancó bien La temporada No encontraba la vuelta Cuando entró A filtrar Y a dejar A los jugadores Que sí Le fueron dando El funcionamiento Y los resultados Nacional empezó a crecer Y tuvo un pico muy alto Cuando por ejemplo Lo gana el clásico También Había caído en la apertura Gana por 3 a 1 De clausura Además con el gol de Suárez Se le había ido Marichal Se le había ido campo Recompuso Allí en el fondo Línea También En tres cuartos de terreno Con los extremos La idea de respeto Que le intentó llegar Así hasta el final Porque cuántas veces decíamos ¿Por qué no juega con 2-9 Con los que tiene? No Él tenía su idea Bueno Repeto Con su idea Con su funcionamiento Hoy le da el campeonato Al club Nacional de fútbol Que es el campeón 20-22 Martín Díaz Pablo Carlin Primero concepto Bueno Se termina Una temporada más De esta serie Que no tuvo malos capítulos La verdad que Nacional Termina El año Además marcando Una goleada Una final Después de 90 minutos Durísimos El aplauso para Liverpool Porque esos minutos Para este equipo Nacional Fueron durísimos Producto de lo hecho Por el conjunto De Jorge Bava Pero la letalidad Que encontró Nacional En el alargue Era imposible Para cualquier equipo Nacional Sufrió Y terminó Disfrutando Todavía más Porque golean En el alargue Porque hay dos goles De Suárez Que hay dos goles De Sigliotti Como que el testimonio Pasa Porque Sigliotti Le dio la capitanía Le dio la 9 A Suárez Y ahora se la devuelve Suárez Y ahora Suárez Que hace dos Pero también Sigliotti hace dos Como diciendo Muchachos tranquilos Todos eh Miren que esto sigue Es que Nacional Era el candidato Y con Suárez Lo robó Con Suárez Era demasiada Demasiada Dificultad Para el resto Y hoy se vio la cancha Un equipo Que te aguantó 90 Pero que después No pudo hacer nada Con Suárez Es la diferencia Obviamente No es nada nuevo Y aquí Lo sacó adelante Cuando Lo precisó Estuvo No falló nunca No se escondió nunca No desapareció nunca De la mano de Suárez Canta el hincha Y claro que tiene toda la razón De la mano de Suárez Nacional da la vuelta Mucha Muchísima diferencia ¿Por qué? Porque se dio una final Que llegó al alargue Por varias cuestiones En las que tuvo Mucho más que ver El propio Nacional Que Liverpool Una final Que Nacional Iba ganando Y controlando Un propio error Lo pagó Con 30 minutos más El propio error Tricolor Para propiciar El penal Que le dio El empate parcial A Liverpool Le generó 30 minutos más En los cuales Después Con la facilidad De jugar 11 contra 10 Por expulsión De Pereira Le dio Le dio Todo Servido en bandeja Para no llegar A la instancia De los penales Y lo aprovechó Y lo aprovechó Y lo aprovechó Muchísimo Y lo aprovechó Como tenía que aprovecharlo Con la jerarquía De sus jugadores Con la jerarquía De hombres Importantes Pero también Abre el partido Abre el partido Ellos mismos Se complican El partido Había que abrirlo De vuelta Y apareció El 9 Para firmar Y después Si Ante la desesperación De Liverpool Todo fue Atacar ordenadamente Y matar Y Gigliotti Estaba para eso Y mató Un par de veces más Para que la tarde Terminara tranquila Y con este festejo ¡Gracias!